¿Qué pasaría si entraras en un supermercado que lo tiene todo? Frutas y verduras con opciones orgánicas. Arroz, frijoles, pastas en tus marcas favoritas. Las cosas que necesitas a diario y para ocasiones especiales. Productos auténticos, antojos a los que no te puedes negar. Rica comida, lista para disfrutar. Todo en un mismo lugar. Porque Carnival Market, entienda lo que buscas.